Llora como yo llore por mi viejo amor Llora como yo llore por mi viejo amor Sin razón la abandone Óigame señor Sin razón la abandone Óigame señor La 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 Cuando tengo un gran amor Debes saber mantenerlo Cuando tengo un gran amor Debes saber mantenerlo Porque un amor que es sincero No se lo encuentra cualquiera Porque un amor que es sincero No se lo encuentra cualquiera Cualquiera Llora corazón Llora Llora corazón Llora Llora corazón Llora Llora corazón Cuando llora corazón Llora Llora corazón Llora 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 corazón Llora Llora corazón Llora 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 corazón Llora Llora corazón Música Llora, llora corazón Muñeca linda te quiero Llora, llora corazón Llorate ya el corazón Llorate, llora corazón Llorate, llora corazón Llorate, llora corazón Mírate, aquí está mi amor Llorate, llora, 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 llora de pena Llora, llora, llora de pena Gracias por ver el video.